Esto es para las mujeres, ya, ah, vente mami, párate de la juntaca que ella mismo es el plástico coje y se opaca, meneate si te mueves como iguana, baila como hawaiana, pero eres borincana, excítate que el silencio te sosaca y a todas tus amigas que se ponen bellacas y traite amiga y apetaca para el que la disco también se vive en desayaca, esta noche tú estás bien bufona y con ese trago genito te pusiste bien sobona, vamos pa' mi puerto pa' que te pongas un guetona y después pongo de cárcel pa' que te pongas trotona, flecha, enciende la mecha, borillo, dale con la derecha, yo, tírale con la izquierda, llegaron los terroristas de la tiraera, dale, mamota con esas nalgas tú azotas, donde quiera que te paras te conozco tus nalgotas, meneate Mike, los envidiosos no se han chotas, si soy el nene, que esa cosa a ti te toca, vámonos pa' casa, tus amigas con carota que vengan, también pa' hacer un party en pelota, que esta noche me amanezco, haciéndoselo a todos, que me lleven permagencia a operarme una bola, el party empieza y estás bien suelta, me gusta tu carita con tus lindas pecas, ponte cómoda, chero de la sierra pa' en la puerta, que esta noche te lo hago hasta con la nequipuesta,